Muy buenos días, este es el resumen informativo de Colima al Día. Con una herida producida por proyectil de arma de fuego, resultó un hombre luego de un ataque perpetrado la mañana de este martes en la colonia de Cofra Díaz de Juárez, en la ciudad de Tecomán. La víctima fue atacada por un sujeto armado a pie que le disparó en varias ocasiones para posteriormente darse a la fuga. El herido de 41 años ya recibe atención médica. La Secretaría de Seguridad Pública informa que la tarde del martes 4 de septiembre se recibió una amenaza de bomba vía telefónica en la central de emergencias, como medida preventiva y en atención a los protocolos de actuación. El personal administrativo y de operaciones de la dependencia estatal, así como visitantes, abandonaron los inmuebles en los que se encuentra personal de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado. Una vez que se realizó la evacuación, personal de seguridad realizó una exhaustiva revisión en los edificios y derivado de ello no se encontró ningún artefacto explosivo, por lo que la amenaza resultó ser falsa. El juez de control vinculó a proceso a un hombre por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo debido a que fue sorprendido por las autoridades en posesión de un número significativo de envoltorios de droga. Los hechos ocurrieron en una de las calles de la colonia El Yaqui, de la ciudad de Colima, donde el imputado de 31 años de edad fue detenido en Florencia por elementos policiales y posteriormente quedó a disposición del juez. En reunión con diputados, la Contralora General del Estado, Águeda Catalina Solano Pérez, aclaró que las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública 2017 del Gobierno del Estado es inferior a 37 millones de pesos. Ante los legisladores Federico Ranquel, Juan Andrés, Marta Sosa, Verónica Torres, Norma Padilla, Leticia Cepeda y Javier Ceballos, la Contralora explicó que de un monto de observación de 500 millones de pesos que se manejó en la opinión pública, lo observado a la fecha es de 36 millones 430 mil 570 pesos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, emitió una alerta nacional por la venta de medicamentos falsos y productos milagro, por no garantizar su inocuidad, seguridad, calidad y eficiencia de uso. La COFEPRIS hasta ahora ha identificado 7 fármacos o suplementos pirateados. Se les atribuían propiedades contra enfermedades como la diabetes, males del corazón o del hígado, osteoartritis y dolores musculares. Los productos involucrados son SHOTS VGSS, vendido para inflamación o irritación en los nervios periféricos de pacientes con alcoholismo, diabetes o desnutrición. X-Raydol, indicado para la osteoartritis y el desgaste de las articulaciones. Flanax, ofertado para procesos inflamatorios agudos, dolores musculares, traumatismos ortopédicos, infecciones en vías respiratorias y cólicos. Chía, suplemento alimenticio para perder peso y bajar los niveles de colesterol. Colágeno hidrolisado premium, distribuido para evitar el antienvejecimiento, fortalecimiento de los huesos y músculos, aumentar las defensas del cuerpo y brindar energía. Y tabletas de alcachofa 11 fibras para afecciones del hígado, enfermedades cardiovasculares y tumores. El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez recibió las conclusiones de trabajo a las que llegó la Comisión Ciudadana sobre el análisis de perfiles para Fiscal General del Estado y Fiscal Anticorrupción. Los 13 nombres para Fiscal General del Estado que analizó la comisión fueron José Leónel Álvarez Cuevas, Héctor Francisco Álvarez de la Paz, Virginia Cuevas Venegas, Arturo Díaz Rivera, Evodio Figueroa Rojas, Jorge Fuentes Delgado, Mario García Solórzano, Benjamín Luna Alatorre, José Alberto Peregrina Sánchez, Gabriel Salgado Aguilar, Rafael Venegas Campa, Gabriel Verdusco Rodríguez y Félix Humberto Huelvas Aguilar. De igual forma, la lista de las propuestas que presentó la Sociedad para Fiscal Anticorrupción fue la siguiente. Ricardo Antonio Alfaro de Anda, Héctor Francisco Álvarez de la Paz, Rosa María Andrade Magaña, Jorge Fuentes Delgado, Benjamín Luna Alatorre, Felipe Valle Ramírez, Rafael Venegas Campa, Francisco Vasconcelos Morán, Octavio Vizcaíno Martínez y Luis Alberto Huelvas Preciado. Serán los próximos días cuando se esté ya inaugurando la Glorieta de la Piedra Liza, en donde ya se devela la escultura Homenaje a la Niñez del Maestro Rafael Samarripa. Durante una visita a los diferentes eventos deportivos que se llevan a cabo en la Unidad Deportiva Morelos, en el marco de la Paralimpiada Nacional 2018, el gobernador Ignacio Peralta ponderó el excelente desempeño que han realizado todos los deportistas mexicanos en las diferentes disciplinas, felicitando y reconociendo a los deportistas colimenses, quienes ya suman 50 medallas obtenidas durante este magno evento. Después de las muestras de rechazo respecto al otorgamiento de pensiones a magistrados del Tribunal de Justicia del Estado, el presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado de Colima, Santiago Chávez Chávez, explicó que la formulación del monto a recibir por parte de los magistrados que se jubilan se hizo en total apego a la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la irreductibilidad salarial respecto al sueldo que en activo reciben dichos funcionarios del Poder Judicial. Instalan módulo de atención para la colocación del chip Repube en la explanada Juárez en el centro de Manzanillo para que los vehículos acudan de manera gratuita, reciban este chip que podrán, entre otras cosas, localizar el vehículo en caso de robo. Habitantes de la zona norte de Manzanillo, principalmente de la comunidad de Camotlán de Miraflores, lamentaron que ya no se cuente con una ambulancia para atender las emergencias de la comunidad para el transporte hacia los hospitales del puerto. Esto debido al deterioro y falta de mantenimiento de la unidad que en años anteriores fue donada por colimenses radicados en los Estados Unidos. Aseguran que ahora tienen que transportar a los pacientes en vehículos particulares, con el riesgo a sufrir accidentes o retraso en la atención médica que se requiera. Con el propósito de poder trasladarse a diferentes partes del municipio, habitantes del ejido del Huiscalote piden se reabra la ruta antigua de transporte que pasaba por Chandiablo hacia Santiago, incluso para que otras comunidades puedan abordarla, aceptan la modificación de dicha ruta si esto fuera necesario. Al asegurar que no se tiene registro de casos de menores en orfandad por muerte violenta de los padres a manos del crimen organizado, la directora general del DIF estatal en Colima, Marina Alfaro de Anda, mencionó que lo que sí se ha visto incrementado son los casos donde ambos padres padecen algún tipo de adicción a drogas y con ello descuidan la atención de sus hijos. Ante ello, la dependencia social lleva a cabo diversas actividades encaminadas a mejorar la atención de los menores. Estas y más noticias las encontrarás en www.colimaldia.com. Síguenos en redes sociales.